Es totalmente legal invertir los recursos públicos en cualquiera de las instituciones bancarias del listado publicado por la autoridad competente. Este banco era una de las instituciones más redituables en virtud de que las tasas de interés ofertadas en ese momento resultaban superiores respecto a otros bancos, la cual daba cumplimiento al tema de eficiencia en la optimización de recursos.